bueno tenemos este controlador driver marca fifa modelo cdp-01 llegó porque tenía inconvenientes el equipo no estaba arrancando en este momento lo que vamos a hacer es energizarlo a 110 y pues lo principal vamos a verificar que están funcionando cada una de sus sus teclas y acá podemos modificar el sensor que está detectando y las diferentes configuraciones frente a que no tenemos ninguno de esos periféricos no tenemos como traer el encoder y el driver ninguno de los sensores entonces vamos a realizar un pequeño test que es el que nos indica el manual vamos a escoger en modo manual vamos a escuchar setup y vamos a oprimir estos dos botones durante 5 segundos en caso de que el equipo presentara un error nos generaría acá en estos leds un código el cual nos indicaría que hace referencia como podemos observar el equipo no está generando ningún tipo de error y lo que ya vamos a realizar es el envío a sitio para que le conecten cada uno de sus datos periféricos y verifiquen que el equipo quedó funcionando correctamente y y y